Ella lo es. Ella es hermosa, tú eres negrito. Tenemos mucho más con Andrea y el negrito. Ah, no, bueno, pues con esto de que todos estamos ya saliendo de... Ok, oigan, fíjese que... Vamos a hablar de que... Esa canción es dura, la letra, ¿verdad? Está preciosa, es un discazo el de Thalia. Fíjate que yo no era muy de seguir a Thalia, aunque la conozco, digo, hace mucho y me encanta ella, pero no tanto de su música. Qué bonito disco, cara. Qué buen disco. Y canta precioso. Y ella está... Sí, está muy bonita. Está impresionante de bella. O sea, qué le pasa, Thalia, relájate. Oye, de hecho, bueno, llegó al aeropuerto mi Andy, llegó y estuvo tuiteando, ¿no?, a sus fans, diciendo, ya voy a llegar, faltan tres horas, faltan dos, ahí voy, y Soga de la Sale, y estaba lleno de sus fans que la adoran. Ahí están todos con pancartas, posters, y entonces, pues claro, gritándole, y provocó, pues, tremendo alboroto, pero de los buena onda. No se afarranchó porque, pues, ella sí, sí le marcó a sus fans y atendió a los que pudo, ¿no? Es muy buena para atender a sus fans, Thalia. Eso es muy bueno. Tiene muy buena relación con ellos. Sí, ¿sabes qué? Y sí, porque, pues, no pudo atender a todos, que eso siempre pasa, pero no, no los convocó y luego salió por otra puerta. Entonces, bueno, este, ella incluso dice, ay, que le dieron uno que otro jalón de pelos, y pues la famosa bienvenida, una torteadita en buena onda. ¿No? No, pero bien, en buena onda. Calando, calando la cintura de 50 centímetros. Exacto, ¿no? Ese hombre, pues, no se va a besar la mano, no se la va, no se la va, se la va a besar y no se va a bañar. Pero, pues, bueno, fíjate que qué bueno que le esperen, porque, pues, hace mucho que no estaba, ¿no, mi Andi? Hace mucho que no venía, bueno, por lo menos que no venía en este plan a México. No sabemos si ya vino a visitar a su familia y demás. Ya qué guapa, claro. Sin embargo, pues, vino ya en plan de promoción, en plan de ver también, obviamente, a varios amigos. Y entre estos amigos, pues, resulta que Pepillo le organizó una cena para derecho a admisión. Y entonces, pues, fueron varios amigos también de Thalía. Estuvo Ben, estuvo Sabine. Qué bueno. Estuvo Itatí. Y, bueno, vamos a ver todo, porque, pues, para que les cuento, mejor lo vemos. Y que venga el programa el de La Mano. ¿Va a venir? Sí. Después de su cálida recepción en el aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante Thalía fue agasajada por varios amigos en un restaurante. Así captamos su llegada al lugar, custodiada por sus guardaespaldas, y también acompañada de su madre y su hermana Ernestina. Pero esta vez Thalía sí habló y compartió la felicidad que sintió a su llegada a México. El corazón se me sale, ¿eh? De verdad que cuando, cuando aterrizamos, el corazón se me estaba saliendo. Y qué aplastón nos dieron, ¿verdad? Agradecerles a ustedes que fueron al aeropuerto y que estuvieron ahí en esa marabunta que estuvo espectacular. Gracias a todos los que fueron. Pero no solo hubo aplastón. La cantante también nos confesó que algún vivo se pasó de listo con ella en el aeropuerto. Me metieron mal. No, de pronto empecé a sentir como una manita que se me estaba haciendo de la... ¡Ay, vámonos! Thalía habló de la serie Mujeres Asesinas y niega que haya recibido la invitación o propuesta de Pedro Torres para estar en uno de los capítulos. No sé nada de eso. Nadie me ha dicho nada. Es algún rumor. Por el momento, Thalía no tiene planes de incrementar la familia. Así respondió cuando le preguntamos por su hija y si hay posibilidad de darle un hermano pronto. Está preciosa, está maravillosa. ¿Cuándo un hermanito, un hermanito? Pues ya me urge, me urge. Todavía no, no se crean. Ya oí que andan diciendo que, pero todavía no me... ¿Quién llegó feliz por reencontrarse con su comadre después de dos años de no verla? Fue Itatí Cantoral. Ay, bueno, me encanta el disco. Me sé muchas canciones, mis hijos ya se las saben. Compré el, bueno, el disco con el DVD y lo tengo en el carro de ustedes. ¿Ya está aquí la coma? Sí. ¡No! Pues estoy realmente, te digo que estoy feliz de verlos a todos, de estar juntos, de compartir, aunque sea unos momentitos que tenemos. Aquí en Hoy, Alberto Hernández. ¿Qué tal la torteada que se pegó el muchacho? Pero está bien porque ella, en lugar de enojarse o hacer cualquier cosa, pues es algo, es muy guapa, la admiran y bueno, pues una torteadita, pues somos mexicanos. Vamos a calar como te tienen por allá. Sí, pues es normal, bienvenida. ¿Cómo te ha caído Nueva York? ¿Cómo te ha caído el gol de Nueva York? Ese está en San Francisco. ¿Cómo te ha caído el Empire Straight? ¡Ay, Straight! ¡Straight! ¡Straight porque está muy straight! O sea, está súper derecho. Oye, es straight porque está derecho. Está derecho. No es straight, está derecho. Estamos hablando de lo bella que está Thalia. O sea, de verdad, tiene una piel que te... O sea, va a estar aquí con nosotros mañana. Y entonces, o sea, antes que otra cosa, vamos a decirles que nos pase todo el dato. ¿O será ya los Hantoms? Porque a lo mejor es lo que le cae bien. Como el clima de por allá. No, pues muy bien, bienvenida, qué bueno. Está preciosa Thalia, bienvenida. Y aquí te esperamos, hermosa. Así es. Oye, y fíjense que esta es una muy, muy buena noticia. Reaparece Sabine Musié, que la queremos.